Una de las decisiones más importantes, poder tener la mayor colaboración para acertar en la designación que tiene que hacer de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siempre debe ser bienvenida, saludable. Con el señor José Luis González Dubón sí hemos tenido conversaciones y es uno de los candidatos que nosotros hemos analizado por su trayectoria, por sus capacidades. La ausencia de diputados, la falta de acuerdos impiden que se avanzara en la aprobación de las reformas electorales. Los congresistas siguen con la discusión de la paridad mientras algunos señalan que el estancamiento se debe a que los secretarios generales de algunos partidos no quieren aprobar todos los artículos. Aunque se esperaba que los diputados avanzaran con la aprobación de las reformas electorales, la ausencia de congresistas de FCN Nación y de Movimiento Reformador impidieron que la sesión se iniciara puntual. Además, la paridad en la participación ciudadana establecida en el artículo 3 generó discusión y que este artículo se perdiera al no lograr los 105 votos. Algunos diputados señalaron que había sido una estrategia porque aún sabiendo que no habían los votos suficientes, la Junta Directiva prosiguió a la votación. No, no se arriesga, aquí no hay riesgos, aquí no hay nada, aquí lo que hay es cumplir la ley. Me llegaron al quórum, entonces se fijó que yo quería esperar, llegaron a 105, ya tenía que abrir la sesión y tuve que entrar a abrir. Y la abrí donde me quedé el otro día, donde personalmente rompí el quórum que fue Junta Directiva. La bancada de la UNE se salió del hemiciclo argumentando que si se quedaban, se mantendría el quórum y había riesgo que se perdieran otros artículos porque no habían consensos. Hasta el momento la paridad sigue siendo el centro de la discusión y de enfrentamientos verbales entre diputados, aunque también algunos congresistas están en contra de otros temas que contienen las reformas electorales. Y sepa quiénes son los hombres que votaron en contra y en tres años cuando les pidan sus votos en una tarima, les digan que nosotros queremos participación, oportunidades, políticas públicas paritarias y no estar debajo de una tarima aplaudiéndoles y que solo ellos sean los candidatos. Nosotros consideramos que las cuotas son restrictivas y nosotros como bancada y como partido creemos en la libertad y no creemos que las cuotas y la paridad vayan a ser desarrolladoras de una libertad política. Ese es el criterio nuestro. Nuevamente el sector de mujeres estuvo presente en el pleno. Durante la sesión gritaron pidiendo paridad y abucharon a los diputados que están en contra de aprobar la igualdad de participación entre hombres y mujeres. Para el próximo martes los diputados fueron convocados para continuar con la discusión, mientras las mujeres asistirán para presionar a los congresistas. En otras noticias un perro había sido atropellado y sufría sin que se compadecieran de él hasta que llegaron los bomberos voluntarios. Esto sucedió en Quetzaltenango, los rescatistas fueron más allá de su labor y esa muestra de amor quedó plasmada en estas imágenes del fotógrafo Jaime Fernando Amésquita, quien captó este curioso e impactante momento en el que dos bomberos detienen su ambulancia para poder atender al indefenso y necesitado perro que en su intento de querer cruzar la calle, la carretera en Ciudad Laltense fue atropellado por un conductor que abandonó el lugar y dejó al perro allí tirado a su suerte, sin importar que fuera un ser vivo como suele suceder a los animales que viven en la calle. Sin embargo, para los bomberos no se trató de un simple animalito, sino que se trató de una emergencia más de las que todos los días ellos atienden y sí, justamente le dieron el trato que se merecía. El nombre de los protagonistas de esta historia de amor son los rescatistas bomberos voluntarios Josué Calderón y Carlos Aguilar. Ambos dieron atención médica y trasladaron al perro atropellado con lesiones notables a un centro veterinario para que fuera atendido a profundidad y con ello salvarle la vida. Quien captó estas imágenes fue el fotógrafo Jaime Fernando Amés, quita como habíamos comentado. Lamentablemente la historia no tiene un final feliz, pues el perro negro, como fue llamado por los socorristas, no resistió a los golpes y debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser dormido en este centro veterinario. Según la asociación Amigo Fiel, quienes compartieron esta historia con todos los guatemaltecos para incluso reflexionar, recapacitar y aplaudir también el trabajo de estos héroes. Estamos conociendo la información de lo que sucede en los departamentos y nos trasladamos hacia el occidente del país. Con la portada del Quetzalteco donan un millón de dólares para la CICIG en Xela, investigarán casos de corrupción en la región, sectores esperan que delegación fortalezca el sistema de justicia. Si a supervisan obras, Contraloría informará sobre situación de proyectos de anterior Corporación Edil, choque en autopista, accidente entre camión y pick-up, deja pérdidas estimadas en 10.500 quetzales, es mucha de la información que puede encontrar en el Quetzalteco. Y un posible ecocidio es investigado en Mazatenango, se trata de una gran cantidad de muerte de especies marítimas en la laguna de Chiquistepeque, algo que mantiene preocupados a los habitantes del área, quienes denuncian que la contaminación se da por una camaronera del sector. Ampliamos la información a continuación. Son miles de peces que se encuentran en la orilla de la laguna, lugar que los habitantes utilizan para pescar y luego vender el producto. Pero en los últimos días, la mortandad de peces aumentó. Aquí al estero con una atarraya para agarrar algo que comer, aquí lo agarra para sostener a su familia. Desafortunadamente hoy nos llevamos esa sorpresa que muchas de las especies que hay aquí en este estero y que sirven para alimentar a la familia, hoy estaban muriéndose. Ante esta situación, las autoridades de medio ambiente, Conré y Maga, tomaron cartas en el asunto. El agua que utilizaron en la camaronera, la tiraron directamente en grandes cantidades a la laguna. Al parecer, no te ha comprobado, al parecer, esa cantidad de nutrientes y todo el componente que tenía de sedimentos, al parecer hizo que colapsara la laguna. Luego de realizar la verificación de daños, se actuará de manera legal. Se le informó a la persona que el caso va a pasar al Ministerio Público, a la Fiscalía, alito de su contra del ambiente, para que inicie la investigación y la persecución penal, si hay aquí delito que perseguir. Aunque ya fue abierta la boca barra para la limpieza del lugar, el daño ya está hecho. Si son ellos los responsables, pues lamento que se está dando esta situación y que en vez de darnos desarrollo, nos vengan a afectar, porque esta laguna, yo le llamo una laguna bendita. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7.5 minutos. Continuamos con más. Y nos vamos rápidamente a la información internacional. Hay más noticias para la gente que también nos está sintonizando en Estados Unidos y Canadá. Tenemos información de lo que ocurre en el mundo. Exactamente, vámonos con esto para ustedes. El Comercio desde Perú hoy habla de los siguientes temas. Titular principal, cierran playa en Barranco por contaminación biológica. Es un tema que desarrolla el comercio. Peligroso hallazgo personal de limpieza encontró en la orilla unos 300 tubos de muestras con sangre humana. También Keiko y PPK plantean revisar reelección edilicia. Ibérico dice que regalar dinero fue un error. Foto central, la amenaza de los paneles. Propaganda política ahoga Lima, la capital de Perú. De esto y más habla en esta mañana el comercio desde ese país, Perú. La policía turca mató a dos presuntos militares de un grupo de extrema izquierda que minutos antes atacaron una comisaría en Estambul. Estas imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que dos presuntas militantes de un grupo ilegal de extrema izquierda atacan una comisaría en Estambul. Las jóvenes lanzaron varias granadas que no estallaron y abrieron fuego delante del cuartel general de las unidades antidisturbio. Durante una operación de las fuerzas de seguridad, la policía turca las mató en el edificio en el que ambas se habían atrincherado después del ataque. Mientras prosigue el desmantelamiento de parte de la jungla de Calais entre llamas, el presidente francés pidió al primer ministro británico que los migrantes menores solo puedan juntarse rápidamente con sus familias en Inglaterra. El fuego consume algunas de las precarias chabolas y tiendas de campaña de la llamada jungla de Calais. Parte de este campo de refugiados en el norte de Francia está siendo desalojado desde hace días. Es muy difícil saber con precisión a dónde se fueron los cientos de personas que vivían en esta zona. La mayoría se limitó a desplazarse dentro del propio campamento. Se estima que entre 3.700 y 7.000 migrantes viven en la que se ha convertido en la mayor villamiseria del país. En su mayoría son sirios, afganos y sudaneses que quieren pasar a Gran Bretaña. El presidente francés, François Hollande, pidió al primer ministro británico, David Cameron, que los menores solos puedan irse rápidamente al Reino Unido si tienen familia allí. La situación en la jungla de Calais se ha convertido en el tema central de la reunión anual entre los dos países que sostienen ambos mandatarios. Respecto a la crisis migratoria en el viejo continente, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a los migrantes que no vayan a Europa. La declaración en la venda durante una gira por Grecia y Turquía, dos países en primera línea afectados por esta crisis. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a los migrantes económicos que no vayan a Europa. Quiero lanzar un llamado a todos los migrantes económicos y legales potenciales, de donde sean. No vengan a Europa. No le crean a los traficantes. No pongan en riesgo sus vidas y su dinero. No servirá de nada. Tusk visitó Grecia, donde cerca de 10.000 migrantes que buscan llegar al norte de Europa están bloqueados en la frontera con Macedonia, uno de los países balcánicos que han restringido el paso de migrantes. Las decisiones unilaterales sin coordinación previa, aunque comprensibles, son tomadas en un contexto nacional. Perjudican el espíritu de solidaridad europeo. La mayoría de los más de 130.000 migrantes que llegaron a Europa desde enero pasaron por Grecia tras cruzar el Mediterráneo desde Turquía. Siete con diez. Continuamos con más. Y llegó la hora de hablar de la actividad deportiva. Y en instancias hablaremos con el director general de Educación Física, porque seguramente hay muchos retos más que importantes para esta dirección. Hablaremos también de algunos cuestionamientos de la administración anterior, pero sobre todo de proyectos y planes, considerando que esta es un área fundamental para el desarrollo, sobre todo del sector juvenil del país. Así que en instantes eso, pero ahorita sí hablamos del resumen de la actividad deportiva con Cristal. Gracias, Ricardo. Continuamos con la información ahora del deporte nacional en otras disciplinas. Y hablamos del campeonato nacional de ajedrez, que llegará a su final este fin de semana. Mientras tanto, también el tiro con arma de caza viajará rumbo a Chipre, en donde van a tomar parte de la Copa del Mundo y también un Grand Prix de este deporte. Este viernes inicia la gran final del campeonato nacional de ajedrez. Y en el mismo todo parece indicar que los actuales monarcas rivalidarán sus títulos. La maestra internacional Carolina Mazariegos lidera la fase de clasificación con un total de 7 puntos, producto de 6 victorias y 2 empates. Y todo apunta a que reeditará su título. En segundo lugar se ubica Luisa Díaz, Silvia Sotomayor y Claudia Mencos con 4.5 puntos respectivamente. En la rama masculina la lucha está reñida. Entre los maestros internacionales Carlos Juárez y Wilson Lorenzana, ambos comparten el primer lugar con 6 puntos, producto de 5 victorias y 2 empates. Los maestros Fide, Winston Koo y Victor Sarad se ubican en el tercer y cuarto lugar respectivamente con 5 puntos cada uno. Este viernes por la tarde noche inicia la antepenúltima fecha. El sábado la penúltima y el cierre el domingo de ser necesario. Todas las partidas tendrán lugar en las instalaciones de la Federación Nacional de Ajedrez en la Ciudad de los Deportes con Tibor Ginacio Nacional de Doro Palacios Flores. El equipo nacional de tiro con armas de caza saldrá este fin de semana rumbo a Chipre, donde participarán en la primera Copa del Mundo del Año, así mismo en Grand Prix como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El representante nacional lo conforman dos tiradores clasificados para Río, Herbert y Fernando Brol, además Jean-Pierre y Rodrigo Satcherson. Fernando y Ever competirán en la modalidad de doble foso, Jean-Pierre en el foso y skid, mientras Rodrigo Satcherson en el skid. El 9 de marzo Jean-Pierre será el primer en tomar participación en la modalidad de doble foso y skid. Posteriormente será el turno de Herbert y Fernando, quienes lo harán en el doble foso. El 12 y 13 de marzo será el turno de Rodrigo Satcherson en el skid. El Grand Prix se realizará del 17 al 25 de ese mismo mes. La Copa del Mundo de Chifre es la primera de cuatro que se disputarán previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La segunda se realizará del 14 al 25 de abril en las mismas instalaciones donde tendrán las competencias olímpicas y la última será en Azerbaiyán en el mes de junio. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López.